Hola muchachos, les habla Liseudis Ruiz de Then Your Makeup por acá, maquilladora freelance desde hace 5 años y hoy les tengo una noticia súper importante. Siempre en todos mis videos les digo que sean bienvenidos a mi espacio de maquillaje, pero ahora quiero hacerlos sentir más bienvenidos de una manera más íntima a través de mis cursos de maquillaje y es que voy a estar dictando cursos de automaquillaje bajo dos modalidades, un curso de automaquillaje básico y un curso de automaquillaje avanzado. Si te sientes apasionado por el mundo del maquillaje y quieres aprender todo lo básico sobre cómo hacerte una rostra, el curso de automaquillaje básico es para ti, vas a aprender los fundamentos esenciales acerca de un maquillaje para el diario que con unos tips y pequeñas variaciones vas a poder convertir en un maquillaje para la noche. Pero si lo tuyo es que ya tienes los fundamentos esenciales y básicos acerca del maquillaje, pero quieres mejorar tus técnicas y aprender cosas nuevas, el curso de automaquillaje avanzado es para ti. Vamos a reforzar los básicos del maquillaje, pero vas a aprender cosas súper divertidas como aplicación de pigmentos, glitters, aplicarte pestañas y muchísimas otras cosas divertidas más. La meta que tengo para mis cursos es que sean netamente conversatorios, es decir, que ustedes se sientan con la confianza de interactuar conmigo y hacerme todas las preguntas que consideren necesarias acerca del curso para que pueda ser completamente dinámico y entretenido y ustedes puedan aprovechar al máximo todo el curso. Así que si quieren saber toda la información acerca de mis cursos, solamente tienen que dejarme su correo electrónico a través de Twitter, Instagram, Facebook, mi correo dangermakeup.com, en todas mis redes sociales soy arroba dangermakeup, escríbanme por donde quieran y a través del correo electrónico les voy a estar haciendo llegar la presentación del curso en donde se van a enterar acerca del contenido del curso, sus objetivos, qué incluye el curso y por supuesto sus costos. Inicialmente los cursos se dictarán a grupos de 3 a 6 personas con fechas previamente programadas, sin embargo, si alguna persona está interesada en un curso personalizado, con gusto lo podemos coordinar para impartírselo. Si tienen alguna otra pregunta acerca de mis cursos, solo tienen que preguntar, levanten la mano, escríbanme por DMs de Instagram, por cualquier red social, a mi correo, que yo con gusto se las voy a responder. Así que bueno, ya los esperaré en mi espacio de maquillaje para impartirles todos mis conocimientos, mis tips y secretos de este hermoso mundo del maquillaje. Besos.